¿Si? ¿No te las has soltado a ti? Si Es que tengo todo Solo me faltan dos garras El que necesita A ver, espérate, ¿para mejorar el banco de mejoras? Si ¿Pero tienes el nudo raíz? Si son doce Todo, todo Tengo un 74 No jodas Vale Pues a ver A ver, toma, dos Si, vale, gracias Que quiero ver como funciona, a ver cuando lo mejoras A ver, mejoras Uh, a ver esto ¡Hala! ¡Hala, un pico raro! Los azules Bueno, ámbar cortado, y eso que mierda es Barra de fleximadera No tengo ni idea de que es esto Hacha forestal Ámbar cortado Puff ¿Y que se necesita para mejorar? Lingote de cobre, losa de obsidiana Escama de brutosaurio Brutosaurio Hola ¿Lo que visteis era un brutosaurio? Pues puede ser Pues sí, porque era como un dinosaurio, la verdad Y era bruto Entonces ya sabemos Espadas se mantienen Que quiere Que quiere joder Ah, mira Aumenta resistencia a temperaturas cálidas Añadir Defensa, obtienes el otro Lleva tu celular más en el siguiente nivel Bueno, eso ya es demasiado Sí, pero en cuanto a espadas No ha mejorado las espadas Bueno Ya, se queda con las que tenemos Joder Joder Bueno, pero los picos y eso sí lo ha mejorado Sí, eso sí Y a ver, esto también requería mejora, ¿no? No de raíz Fuck Las garras de arena se necesitan más cosas de peso Y para mejorar el pueblo A ver ¿Qué necesitas para mejorar el pueblo? No lo de nada ¿Qué? Es que Mi personaje es que está en la mierda Es que está hecho polvo Es que no para de sudar y jadear, tío Y está encorvado Mejor el pueblo Es que voy a pasar ¿Tienes el nudo de raíz? Ya verás Mira, lo voy a pasar por WhatsApp Clarito Me voy a pasar por WhatsApp un vídeo Para que lo veáis Mira, hablando de la obsidiana Para mejorar el banco de fabricación Necesita losa de obsidiana Estre Estre Qué fuerte O sea, ¿qué se te falta? Es que te lo he dicho Es una réplica del maldito Vale Vale Mejor el pueblo, chico ¿Qué has hecho? Lele Os han salido cosas, ¿no? Sí Mesa de esencias A ver A ver, ¿qué pasó? Encanta armas y herramientas Ojo Como en Minecraft Claro, objetos textiles ¿Ves? Objetos textiles Espérate Mario Espérate Mario Mira, mira, ya verás Mira, mira, ya verás Si este te va a dar Suta por todos lados A ver ¿Pero cómo es que te sale a ti eso? ¿Pero cómo es que te sale a ti eso? Mira, mira, ¿qué te pasa? Es verdad ¿Pero cómo es que te sale a ti eso? Lo entiendo Pues porque está hecho polvo Jaime Desperate No puede más Es cansado mejor Literal, literal aquí está cansado No puedo No puedo Estoy cansado Estoy cansado, gente Estoy cansado, gente Vale, creo que necesitaremos más mesas de estas A ver si Sí, sí Yo también lo he pensado Pero en la casa En la casa definitiva ¿Cómo? Sí ¿Y qué? Ah, yo ya he terminado Ya he terminado Hostia, Dani ¿Qué hemos hecho, tío? He dejado el cerradero libre Que esto ya se tiene que quedar aquí Sí o sí La mesa esta de crafteo Bueno, pues la dejamos de momento ahí ¿Puedo mejorar el pueblo otra vez? Porque si lo rompemos no creo que nos dé todo lo que hemos usado para mejorar No ¿No? Pues sí Está nervioso Claro, es que te puedes arreglar, ¿no? Mira qué vistas Uh, la terracita Mira qué vistas Mira qué vistas, Dani Qué guapo Está chulo ¿Eh? Qué vistas más bonitas, eh A ver, a ver, a ver Qué bonito Madre mía Madre mía, chaval O sea, aquí tiene una piscina Goti 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 A ver, ¿cómo se sube? ¿Por la derecha del todo? Por donde quiera, eh Ah, no Tiene que ser por aquí, ¿no? Por donde quiera, pues, subir Hay varias escaleras Sí, pero esto lo tienes que... Claro, pero es por dentro de la casa, ¿no? Claro Oh Oh Desde aquí las das las ballestas Pah, pa Sí, está pensado también, ¿no? Para eso A ver, ahora sí me dejará... Has mejorado este, así que a lo mejor sí deja ahora... Eh... Que se quede aquí, ¿sabes? A vivir Únete a mi pueblo No quiero unirme a tu pueblo Siempre igual, tío, pero ¿cuándo me vas a... No quiero unirme a tu pueblo Bueno, pues únete, sigue ayudándome a explorar No cubre mis necesidades Es un seguidor, fío Pero mira, resulta que sí, Dani, mira He visto que hay una máquina Que es para crear telar, crear objetos textiles Si creamos esos objetos, claro Supuestamente eso te abrigará Y será para las zonas esas de frío ¿Sabes lo que te digo? Esa es buena Claro ¿Licuadora? Prepara bebidas para cuidarte y reforzar los atributos Eso ya no sé qué es Pero lo otro creo que es para eso Bueno, bueno Oh, shit Joder, pues sí que hay mazo cosita, ¿no? Sí, con la puntería Bueno, pero ya nos estamos haciendo fuerte Pero la verdad que si aún más avanzamos en el nivel Cada vez veo que es un parecido al Minecraft Sí Entre un Minecraft y un Rust Vale, voy a subir de nivel el pueblo ¿Otra vez? Sí, me deja subir Como tenemos material Imagino que nos darán más cosas Puede ser Todo lo que sea, subir de nivel Bienvenido A ver, sí Vale Allá voy Me hace gracia porque se llama Luisevi, el pueblo El pueblo de Luisevi El pueblo de Luisevi Un búcalo Un búcalo podemos hacer Chicos, se pueden hacer más casas ¿Se pueden hacer más casas? Sí, sí, sí Parque placentero Se puede hacer una casa de parque placentero Wow Torre de vigila De vigila Y una cama nueva Una cama nueva Oh Y una alfombra Qué guay Caray, ya vamos a hacer Buenas cosas aquí, eh Puerta amarilla Lul Hola, hasta los techos son distintos Vamos a ver Es verdad, ¿y esta cama? ¿Qué diferencia hay? Revinicia tu monto en pericina y recubre salud Asígnalas a tus nuevos amigos para reclutarlos Cama encantador Un espacio cómodo para descansar Asígnalas a tus nuevos amigos para reclutarlos Ah, mira, se pueden hacer sofás Que guay Vosotros tenéis cama, ¿no? Tenéis cama dentro Claro Claro Vale Me voy a hacer yo uno ¿Un bobo o qué? Qué chaval Mira, se puede hacer lámparas también Ahora sí Lámpara clásica Lámpara de noche Estanterías Qué guay Mira, un armario Armario, bueno, esto debe ser para la ropa Ropero de sen... No sé qué Uh Ropero de no sé qué Alfombra desgastada Saga de Mignifu El clomo entre el no sé qué Tabla de cortar Cuencos y cucharas A ver, a ver, está... Oh, oh ¿Pero qué ha pasado? ¿Pero qué ha pasado? Ah, vale Vale, nudo raíz Losa de granito ¿Pero qué ha pasado? Ok Guau Guau O sea, que de ballesta no hace nada, ¿no? Yo tengo una, Luis ¿Quieres una? Pero ballesta recurva... Quiero hacerme la de poco común Ah, yo tengo... Sí, esa es la que tengo ¿Tienes esa? No, no Con esto cazamos al bot Al gigante ese Ah, mira Esto es... Y ámbar cortado, ¿eso qué es? Eso todavía no se puede conseguir De momento Y a ver qué mesa se pueden conseguir El rompepiedras ese ¿Se puede mejorar? Fleximadera Eso también No sé qué es Tenemos fleximadera Eso es nuevo Eso es nuevo Si estoy haciendo los app, ¿vale? ¿Lo necesitas? Yo sí necesito Vale, vale Voy a dejar esto aquí también Semilla de guindilla Me voy a laminar un rato Ahora ven Un poquito más Un poquito más Más cojo que sea Joder, qué pena Que no se pueda Mejorar nada Aquí Se puede hacer hamburguesa picante Qué guapo Qué me trae para guardarte Reducir el hambre Y aumentar temporalmente La resistencia al frío Ojo Ese sí sirve Mejor eso sirve para ir a la montaña Claro Eso es lo que digo Se lo me ha dado dos Ah, es verdad Y se puede hacer pólvora, ¿no? Se puede hacer dinamitas Contra Las dinamitas Contra el este Eso sí tiene que ser La hostia A ver el mapa Entonces Si se puede Claro, yo pensaba Juan, se me ha olvidado Que no se puede mover el mapa Pero si hay un límite Sí, sí hay un límite Si hay un límite Siguiente adjetivo Claro, mira De hecho ya estoy viendo Todo aquí Entonces Yo por ejemplo Podría ir aquí Aquí ¿Eh? ¿Qué, Jaime? ¿Te apuntas otra vez a otra exploración de esas? ¡Bah! ¡Cuidado que no ponía nada! ¡Cuidado que no ponía nada! Vienen los esqueletos... Cierro la puerta. A ver, dejo esto por aquí... Tengo que ir por acá... Creo que tenía... ¡No! ¡Ah! ¿Dónde estaba esto? Me pongo de límite y media, ¿vale? A y media me acuesto. ¿Pero...? ¿Por qué? ¿Por qué eso? Bueno, vosotros continuad, pero... Hay que descansar, hombre. ¿Por qué? Pues que Dani luego... Por la mañana, bien tempranito... ¡Exacto! Mientras nosotras... Mientras vosotros dormís... Os robo todo. Nada, lo tomo. Eh, pero tenemos ya muchas cosas, eh. Hemos amado de un huevo, realmente, eh. En un día. Y tres personas. En medio día, eh. Ni eso, cinco horas. Pero es eso, a mí me da miedo, ¿sabes? Porque... Ah, me parece que tiene... Tiene un límite. Porque el mapa no es tan grande. No es como Minecraft, ¿sabes? Que... Que te puedes ahí recorrer... Medio mundo y... Y no termina. Ah. Por esa parte... Está guay. Lesslie. Ahhhhh. Há. Es... movie atrás. Oui. V gives al aire. ¡Ves. V. Es... Es... O. Es... Arrurea... ¿Tú.. Eh uh... OK. A ver... Menos mal que llevo a mi compañero fiel El bot Bujía Bujía Y lo que me ha rayado es eso de que pide, no sé qué, de obsidiana Eso ya es donde se pilla, bro Ah, que lo de obsidiana es de verdad Sí, 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 resulta que sí O sea, qué rollo lo dicho Es una copia barata del Minecraft Pero yo no sé en qué parte se conseguirá eso En el mar No lo sé, ¿verdad? ¿Ya lo sabes? ¿Ya ha jugado en Minecraft? Yo de momento voy a seguir consiguiendo más mármol En el Minecraft había que picar Claro Yo voy a seguir con nudo raíz y mármol, ¿vale? Para que tengamos bastante Ok Bueno, raíz Yo te ayudo por aquí Ah, qué guay Sí, lo puedes hacer armarios y romper Sí Pero necesitamos tela Tenemos que hacer la máquina de tela Y para eso necesitamos fleximadera Que no sé dónde sacar eso también Es que son cosas que... No sé Bueno, tengo pa'lengo Fleximadera Es que esto tiene que estar en la zona de hielo O por ahí, yo qué sé Fleximadera ¿Cómo es eso? ¿Madera flexima? Tiene sentido ¿Eh? Ah Pues será según los árboles Claro, hostia Es verdad Eso no lo hemos probado, ¿no? No hemos probado talar la madera A lo mejor en las palmeras A lo mejor en las palmeras Ahí había Madera fleximadera Lo bueno es que se cargan los bots Los esqueletos A veces los huesos Vienen bien Sí ¿Para qué vienen bien? Para seguir haciendo más picos Ah, sí Los picos actuales Nos viene de... De perlas Vamos a poner una cueva La jopota Para ella No Pues tienes razón No es fleximadera No hay Hostia ¿Y eso? ¿Cómo? Se le desalinizará dentro de una hora Bueno Me muero Porque se resetea el mapa entero, Dani Todo nuestro esfuerzo es a la mierda Máquina, ¿tabas? No ¿No te acuerdas, Luis? ¿El Minecraft? ¿El Minecraft? Sí Sí Entonces no es problema De verdad, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Lo sabremos, Dani Lo sabremos dentro de un poco Que, nada, las peticiones y demás Han de emitir a todos Y piden disculpas a los usuarios Te imaginas Llega un mensaje Diciendo No, lo siento, chicos Es que Al final Pensamos que iba a ser bueno Y no se salió un poco Truño esto Y Hay que Volver a empezar Desde cero Desde la fórmula inicial No, creo que Ya entiendo Lo que pasa Creo que se reinicia La tienda De madrugada A lo mejor Es por eso ¿Usted cree, señor? No No Niñalo, pero Vamos a hacer lo que podáis Y ya está He marcado la casa en el mapa Esa es buena Pero la casa ya estaba vista Desde lejos Con lo del pueblo ¿Entonces no hace falta? En teoría no Pero el marcador este Ves el pueblo central Y ahí te guían, ¿no? Está al lado El marcador este No se ve Si me voy Bueno, pues no lo marcan A lo mejor Esto sí es piedra Hostia Quiero obsidiana Ah, a lo mejor La obsidiana Se consigue En las cuevas En las piedras Esas negras Pero con un pico Más mejorado ¿Sabes lo que te digo? Y a lo mejor Ir igual con la madera Es granito Estoy pillando granito No, pero Con la Pero pico El último El último El verde Con el verde Pero en las cuevas Sí Y nada Estoy en una corda No puedo entender Escúchale En internet Internet tiene que salir No entiendo nada Dari O serán las bolas Estas No entiendo nada Hostia No entiendo nada no hay nada agua en todo no nos encontramos lo que piden si no nos encontramos con lo que piden la única forma es yendo a la zona de hielo que a lo mejor hay algo distinto pero por eso habría que tomar claro, por eso necesitamos la tela esa de los cojones y para eso necesitamos el flex y madera cosa que tampoco hay a lo mejor hay que explorar más la no es eficiente si que la zona de nieve la zona de nieve no hemos hecho ah no por eso no podemos llegar a la zona de nieve claro tenemos que ir para allá si para eso necesitas la tela si pero no hay no no podemos necesitamos la flex y madera y no hay flex y madera no se donde sacarlo bueno en verdad se puede buscar es verdad flex y madera a lo mejor simplemente juntar algo con algo si mira en google a ver si eso voy a seleccionar lego flex y madera no hay 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 flex y wood lego fornall cómo encontrar la flex y wood aquí flex flex ¿Ves? Necesitamos el Forest Axe. El hacha de madera este, el hacha forestal, pero la tocha, la azul, la que es rara. Pero para eso necesitamos el que era para el azul, el no sé qué cortado, ¿no? El amber, no sé qué pone aquí, cut amber pone, creo. ¿Cómo era en español? No sé, ¿qué te refiero? Un material cut amber, cortar amber. Vale, pues vamos a poner, ¿cómo conseguir cut amber? ¿Cómo encontrar un amber? Ahí está. Hostia, pues eso es en... ¡Ah! ¡Ostras, Dani! Este es otro lugar, tú. ¡Ostras! ¡Ostras, Pedrín! Son como una zona de cráteres. Es una zona desértica. Ahí es donde se encuentra el cut amber. Hostia, pero yo sé en qué parte será, tú. A ver, no sé qué... Es en el sureste. Sureste, Dani. Sureste. Ah, sureste. Hostia, pues... ¡Telita tela! Pues, joder, joder, si es que estos ingleses se lo saben todo. Claro. Se ponen avanzados. Se ponen avanzaditos. Claro, nos llevan seis horas de ventaja. ¡Eh! No, pues... ¡Joder, que es la diferencia de nadie! ¡Joder, que es la diferencia de nadie! Si, si no es traería, no es seguro. ¡Joder! ¡Hostia! ¡WTF! ¡Muere, puto! ¡Hostia! ¡Hombre, que me matan! ¡Hostia! ¡Casi, casi! ¡Oh no! ¡Se hace de noche! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡No quiero morir! ¡Ja, ja, ja! Sí, una cebita muy bonita. ¡Está muy bonita, muy bonita! A ver, este granito se puede ir... ¡Ah, la verga! ¡Uy! ¡Inventario lleno! ¡Perfecto! ¡Pero puedo deshacerme de cosas! ¡Ja, ja! ¿Cómo que te puedes deshacer de cosas? ¡Dani, aquí todo es importante! ¡Tienes que llevarlo tal cual! ¡Qué da! ¡No, no! ¡Uy! ¡Hay bichos! ¡Ja, ja! ¡No te creo! ¡Te has matado! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero dentro de la cueva! ¡Oh, shit! ¡Pero creo que puedo recuperarlo! ¡No hay bug! ¡Oh! ¡No hay bug! ¡Sí! ¡No hay bug! ¡No hay bug! ¡Puedo salir bien! ¡Puedo salir bien! ¡Madre mía! ¡Que sí! ¡Digo, ya está! ¡Se han salido! ¡Está bien! ¡Pero no! ¡Sí! ¡Pero no! ¡Está bien! ¡Pero esto, Luis! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! Veo el arco iris ¿El orgullo? Sí, está ahí La estoy siguiendo, encima es mariposa Ay, joder, me cago en Me están tirando piedras, hijos de puta No, 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 no encuentro Joder, este lucecito del coño no se para en ningún lado Cierra la puerta, coño Cierra la puerta ¿Cómo? No me he llevado a ningún lado No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no Venga, sigamos Mierda, ¿y ahora cómo subo por aquí? Ah, vale, creo que por acá Pan, más pan No lo entiendo Ahora mismo, Luis, ¿estás investigando? Sí, estoy en una cueva Oh, fuck Oh, que no hay mucho, la verdad No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ha llegado a una zona De crácteles, creo Puedo Pero eso está arriba Creo como Sí, sí, sí Veo como muchas montañas de piedras. Hay un gigante, tú, de esos. Un rinosaurio. Pues si lo matas nos dan algo serio. Me te la puedes jugar si no llevas mucho loot, pero... Ya lo sé, ya. Llevo demasiado. Pero es que es eso... Tiene pinta de ser jodidísimo matar a ese cabrón. Sí, pinta de ser una muerte. A ver aquí, ¿qué es lo que dan? Piedra normal, ¿no? Sí, piedra normal. Vale, a ver... Se pone recoger guindillas. Aquí hay guindillas. Sí. Como plantillas. A ver, el cactus... Cactus... No. No se puede tirar. Chris, ¿el pan lo necesitas para algo? Desde el principio... Creo que no. 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 No te lo hagaste todo. Ya tú. No. 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 No, no. a ver, creo que arriba veo lo que necesitamos para mejorar hostia, ahí veo no sé que estoy viendo ahí estoy viendo una grieta de estas, como las grietas estas que te transportan a algún lugar sí yo creo que tiene que haber muchas más cosas te imaginas que no y es así de simple no, te imaginas que con eso como que acaba la historia de esto del mapa como cuando caes al nether al al end, ¿no? creo que era después de matar al dragón al dragón ala, ¿y esto? hostia wow ala hay los cráteres esos, tú de los, los, ¿cómo se van? los geyser hay geyser aquí los geyser, sí ¿estás a llevar a la zona nueva? ¿no? no tengo ni idea uy, espérate, creo que lo tengo vamos vamos ahí está llave vale vale, tengo que dejar aquí cosas a ver dejo esto y a ver ¿cómo llega acá? ¿no sé si hay un corta gemma? ¿cómo? eso lo corta gemma sí lo encontré, lo encontré ámbar en bruto claro, ahora con eso cortas lo que dice pues me voy a hinchar aquí de eso o sea, dejo todo lo demás y me he hincho de eso pero ojo, no es fácil, ¿eh? subir ahí sí, yo no paro de bajar en la cueva y y subir y encima hace calor me está haciendo daño la en el calor de la esta es como, claro, llegas a un clima tan cálido ¿dónde estoy? bueno, bien, bien, bien voy a salir acá a ver, ya veo el geyser no llega ni de coña aquí es que ni de coña ya bueno, pues mejor el pueblo y la cuesta ¿cómo? sí, mejor el pueblo y me voy pero que te vuelves al pueblo, has dicho al pueblo al pueblo si no me matan antes, por favor pero si te matan no te puedes ir a dormir porque, claro, el loot quedaría pero si estoy a 100 metros de ti ay, ya te veo pues que puedo crear un punto aquí, ¿no? para señalar de que aquí está lo de la arena o sea, lo de la el desierto este pues, ¿eh? aquí de color así medio naranja también a ver si ala puesto y aquí hostia, me voy a romper los mulles es lo que digo, mira es como una grieta de esos a lo lejos parece que se está incendiendo el pueblo porque se ven tantas fogatas yo creo que mi gato está calorado por eso, ¿sabes? porque hay demasiadas fogatas estoy por pasar a ver qué es eso aunque tampoco hay forma de subirte hombre, Dani, bienvenido hombre habla con paloma es una nube, ¿no? si, es como una nube no se seca el nube vale, a ver mejorar el pueblo mejoramos la casa ya está terminada prácticamente, Dani ya está terminada la casa lo es además, bueno espérate que voy a seguir mejorando el pueblo que todavía no me voy ¿me has traído madera? muy poca ¿por qué no me deja ver la... escúchame, que no me deja ver más allá de la casa no me deja ver la casa madera, toma o sea que entonces sí es infinito ¿ya está? sí, no tengo más es que he ido por piedra y granito a marmo esto va para rato, chaval no va para rato, chaval pues no te digo yo que no, ¿eh? porque esto... ya te digo no me deja ver ni siquiera dónde está la casa todavía o sea que me he ido lejos del mapa mismo, ¿eh? no sabes que el mapa te deja ahí supuestamente te dejaba desplazarte pero parece que no es como que la casa todavía está Por ahí Vale A ver, Jaime, a ver cómo vas Ya está terminada la casa de Dani ¿Se termina? Ya está terminada Pero le has hecho techo y eso Todo, todo, todo ¿Le has hecho techo? Míralo, míralo Con terraza y todo Con terraza y helipuerto ¿Y has dividido las habitaciones? No, eso falta luego Joder, macho, claro ¿Qué más quieres? Tiene que haber cocina, salón Comedor ¿Eh? ¿Cómo es, no? Bob el constructor Míralo, Bob el constructor Hola, ¿eh? ¿Qué está? Desde aquí dominaremos el mundo ¿Qué está haciendo Timor que se haga el mármol? Y yo pensaba que si lo pones de madera ¿Cómo se podría mejorar? Ahora voy a hacer mi habitación A piedra o algo así, ¿sabes? ¿Y qué puedes hacer a piedra? Que yo pensaba que se podría luego mejorar a piedra y eso ¿Pero el qué? La madera En plan, las paredes y eso Porque si ahora lo quieres hacer de piedra Ya Tienes que destruirlo, ¿no? Bueno, tienes todo Claro Lo que me gustaría hacer es la torreta esa La torre de vigilancia Estoy diciendo yo Me hago mi habitación Aquí voy a poner Claro 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 A ver Míralo, ahí Olé Encima con las dos ventanas Vaya, tío Espérate, espérate ¿Pues sabes qué? Que te quemo la habitación No Toma No Tienes que se quemar a la casa Espera, que me llevo ¿Puedo hacer mi capa? La hecha mía Ni una polla ¿Cómo? Sí Uy Joder, mancha, Redari, por favor Joder Me va, media hora Vale, media hora lo dejo Ya me voy No, no, no Dejame ¿No? Dejo los puertos y me voy Pero si queda media hora todavía, Dani Tranquilo Te has dejado aquí la entorcha, Dani Pero Pero Pero, Dani No Te has dejado aquí la entorcha Pero, pero, Dani Hostia I ¿Puedo hacerle? No Talha Hala Ya la has clavado. ¿Eh? Ya la has clavado. ¿Cómo que? No, vamos. Que no, que no, que está todo bien. Tranquilo. ¿Qué ha pasado? No. Hombre, voy a hacer una habitación, pero... Eh, Dani, ¿y dices que a la vez no se está subiendo niveles? A la vez no se está subiendo niveles. Sí, en Fortnite. Eh, sí, porque son misiones de explorar una cuerda, no sé. Eh, afectos, luego... ¿No jodas? Sí, sí, sí. Qué guapo ella. De hecho, Luis, el pueblo lo mejor es ya mismo. Oh, hostia. Acabas de mejorarlo, ¿no? Sí. Y ya no me deja más. No jodas, ¿es el máximo? No, me... faltan tres niveles más. Pues mira, ámbar en bruto, ámbar en bruto 10. Necesitamos 10, Luis, de ámbar en bruto. Hostia, pues creo que justo llevo 10. Ya, pero necesitarás para otras cosas, ¿no? No, claro. Era para el telar. Pero ya he marcado el sitio, ¿eh? No sabemos dónde es. Vale, perfecto. De hecho, estoy llegando a la casa. Porque cuánto... Mírame un momento una cosa. Para el telar... Con la Q. Bueno, con el ambiente alimentario. ¿El telar está hecho? No, que qué se necesita. Cuánto se necesita del otro, del bruto. ¿Todo? Joder. El telar necesitas... Fles y madera... Vara de fles y madera... Y guerra de arena. Ah, vale. Y para la fle... Ah, no miento, era para el hacha. ¿El hacha qué se necesitaba? El hacha azul. El hacha azul, ¿no? Sí, pero ¿cuánto? Sí, el hacha azul, el raro El hacha azul necesitas Tres de barra de flechimadera Y tres de barra de arena No puede ser Sí No, pero si justamente era el hacha azul Lo que necesitábamos para la flechimadera Mira el pico Cinco de ámbar cortado Ah, ámbar cortado, ojo No es ámbar en bruto Pero tendrás que cortarlo Claro, pero ¿cuánto te dará? A lo mejor un ámbar en bruto te da Dos, tres No No se mea el hombre A ver cómo le va Siempre hace un cuarto de baño Siempre hace un cuarto de baño Vamos a cerrar Que no se escape nadie A ver, cuéntame No, no, no Pero hay un detalle en la habitación Hay un detalle Hay una ventana Sí Hola Hola ¿Por qué no puedo romper esto? ¿Por qué no puedo romper esto? ¡Qué bueno! ¡Hala, qué guapo! Pero esto ya lo ha vuelto a hacer mal Esta pared Joder En la casa ¿Por qué no se romper esto? ¡Ambar cortado! ¡Ay, Dios, que me vuelo de risa! ¡Ay, que risa, por favor! Aguanta un segundo Aguanta un segundo ¡Adiós, agradezco!